¿Puede que no sorprenda ahí? Sí, ¿eh? Pociones inesperadas Bueno, primero ya empezó con el pantalón de cuero Chamarra azul, pantalón de cuero ¿Puede que no? ¿Eso son los de guitarra? Igual me llamó en la noche De hecho ¿Estaba probando, no? ¡Ay, papá, verlo! Aguita va de lujo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!